La falacia de la causalidad es llegar erróneamente a la conclusión de que A tiene como consecuencia B, o A causa B, simplemente porque A ocurre antes que B. Es lo que en latín se llama post hoc ergo propter hoc. Esto se ve, por ejemplo, si imaginamos que de repente viene un extraterrestre al planeta Tierra y observa un fenómeno curioso, y es que entre el 15 y 25 de diciembre una parte muy importante de los terrestres nos volvemos locos y compramos cantidades enormes de regalos, y el día 25, o el día 1 de enero, o el día 7 de enero, de repente nos regalamos cosas, y hacemos unas grandes comidas y hacemos unas grandes fiestas. Si uno piensa que lo que va primero causa lo que va segundo, tiene como consecuencia lo que va segundo, los extraterrestres llegarán a la conclusión errónea de que son las compras de regalos los que tienen como consecuencia, los que causan la Navidad, cuando en realidad es al revés. Es el hecho de que anticipamos de que viene la Navidad el que nos causa, lo que nos lleva a comprar regalos. Y por lo tanto, el hecho de que un fenómeno económico vaya antes que otro no quiere decir que sea el que cause. Puede querer decir que los agentes económicos que miran el futuro, que esperan el futuro, que tienen expectativas de futuro, que suponen que este año también vendrá la Navidad, que les lleva a comprar regalos. Como las expectativas son muy importantes en economía, pues el fenómeno este es muy común en economía. Para poner un ejemplo económico, imaginemos que la bolsa sube, y que observamos, que de hecho se observa muy a menudo, que unos meses después la economía se recupera. En medio de una crisis empieza a subir la bolsa y a cabo de unos meses la economía se recupera. ¿Quiere decir esto que, como primero va la bolsa y después va la economía, que el aumento de la bolsa, la subida de bolsa, causa una bonanza económica? Pues no. Es verdad que podría ser que la subida de bolsa hace que la gente que está en bolsa, de repente, sea más rica, y como son más ricos, pues se dediquen a comprar más, y como compran más, pues los productores contractan a más gente, y por lo tanto la economía se recupera. Podría ser, pero también podría ser que los inversores que anticipan el futuro ven que la economía está a punto de recuperarse, por lo tanto la economía va a dar beneficios en un futuro inmediato, y por lo tanto empiezan a comprar acciones, lo cual hace subir la bolsa hoy. Es muy difícil distinguir el primer fenómeno del segundo. En economía lo único que podemos decir es, primero sube la bolsa, después sube la economía. ¿Qué es lo que causa qué? Es muy difícil de concluir.